Y mañana vamos a ver, le va a poner el colofón a su fama. Vamos a eso porque hay varios escenarios posibles en el día de mañana cuando el juez Francisco Ortega tiene que decidir qué va a pasar con el caso de Brecht. Si envía a los imputados a juicio de fondo, si dicta acto de no alugar. Los escenarios posibles son los siguientes, que los mande a todos a juicio de fondo. Si los manda a todos a juicio de fondo, eso es inapelable, no se puede recurrir y se abre el juicio. Y van a juicio en la misma Suprema Corte de Justicia si van todos. Si van unos sí y otros no, entonces ahí pueden pasar dos cosas. Si dentro del grupo de los que van está Tom y Galán, que es el único legislador activo, entonces el caso se queda en la Suprema Corte de Justicia. Si Tom y Galán no está en el grupo, entonces pasa a un tribunal ordinario colegiado. Que en el Distrito Nacional hay cuatro, porque la jurisdicción sería el distrito. Hay cuatro tribunales colegiados y entonces sería muy interesante ver la composición de esos tribunales, quiénes son esos jueces. Se supone que eso se asigna por sorteo, se supone. Y entonces es muy interesante ver a cuáles jueces le tocaría conocer ese caso. La Procuraduría podría apelar si hay no al lugar. O sea, si por ejemplo deciden dejar fuera a tres o cuatro de los imputados, el juez decide que no hay suficiente elemento para mandar a eso. O que no hay suficiente prueba para llevarlo a ese fondo. Exacto. Eso el Ministerio Público lo podría recurrir. Él tiene que decidir sobre varias cosas. Por ejemplo, tiene que decidir si los cargos prescribieron para Andrés Bautista, Chú Vázquez y Roberto Rodríguez. Tiene que decidir si compra el argumento de Ángel Rondón, de que eso fue por honorarios que le dieron a Odebrecht esos fondos. No, es que si fuera un soborno tiene que haber mucha más gente a la que el soborno. ¿Dónde están los sobornados? Tiene que decidir sobre los cargos que ha hecho el Ministerio Público contra Tommy Galán por enriquecimiento de patrimonio, exactamente, si es irregular o injustificable. Tiene que decidir sobre el caso de Conra Pitaluga si lo que él ofreció fueron servicios legales regulares a un cliente o si eso constituyó un ilícito. Y en el caso de Díaz-Rúa, que es contra quien la Procuraduría ha presentado más elementos, de todos los imputados, Rondón y él, lo que pasa es que 12 de las 17 obras que hizo Odebrecht en el país, Díaz-Rúa estuvo involucrado de alguna manera. En ese proceso, en esos años, porque después del 2012 al 2015, que no está dentro de la expediente, la ha hecho Gonzalo Castillo, que es actual Ministro de Obras Públicas. Eso no es tafada. Entonces, el juez lo que dice, bueno, como hay elementos de prueba suficientes, esta persona puede ir a un huiso de fondo donde se determine su culpabilidad o no. Habrá casos en que él podrá ponderar y decir, bueno, no tengo elementos, la Procuraduría no me proporcionó los elementos necesarios que impliquen que esta persona vaya a un huiso de fondo y, pues entonces, no a lugar. Eso es lo que se llama el no a lugar. No hay elementos, no hay indicios, la defensa sometió a alguna prueba que ponder resta. Entonces, no es porque son inocentes. No necesariamente, tal vez la Procuraduría no pudo aportar los elementos de prueba. No pudo aportar, no hay pruebas suficientes. O se pudieron haber violentado. O no hizo lo que tenía que haber hecho, haber sido a Brasil, a interrogar a todos los. Y también hay procesos legales y plazos que pueden haber sido violentados que anulan de todas maneras. No, pero mira, esa es otra cosa sobre la que tendrá que decidir Francisco Ortega mañana. Si acepta las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht como testimonio válido para esto. Y evaluar la actuación del Ministerio Público de no haber interrogado a los ejecutivos de Odebrecht. Los testigos en contra no hay, pero a favor, oye la lista que están exigiendo. Y con esto vamos a cerrar porque ya no tenemos que ir a pausa. Los imputados han aportado grandes listas de personas a los que proponen como sus testigos a descargo. Y ellos tienen derecho, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ex-presidentes, el actual presidente de la República, embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, ex-consultores jurídicos del Poder Ejecutivo, representantes de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato a empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 17 obras construidas por la empresa. Es decir, no va a haber nada. O sea, de verdad, en serio, en serio. Bueno, vamos a esperar. Los abogados vaticinan que la lectura de mañana va a ser larga, larga. Pero es importante que prestemos atención porque hemos luchado por que se haga justicia en este caso. Nos hemos decepcionado a lo largo de todo este proceso. Hemos perdido la fe, pero no podemos perderla hasta el último minuto. Aunque en el último minuto sea lo que por desgracia estamos pensando que puede ser, tenemos que reaccionar ante lo que será nuevamente un caso enorme, en este caso de impunidad en República Dominicana.